La Gobernación del Valle del Cauca ratifica su compromiso con el desarrollo del departamento a través de la Unidad Administrativa Especial de Catastro, liderando el proyecto del Catastro Multipropósito, que busca reunir antes del 2026 en un solo sistema la información de predios de todo el país. El Valle del Cauca fue el primer departamento en ser habilitado como gestor catastral, esto fue en el año de diciembre de 2019, y luego de haber hecho el empalme con el IGAC, pudimos empezar a prestar el servicio público a partir del pasado 3 de noviembre del año 2020. Para alcanzar la meta ya hay acciones adelantadas como el proceso de conservación catastral de más de 4.634 predios urbanos y rurales en Cartago. En este Valle Invencible la señora Gobernadora ha priorizado el tema de la actualización catastral, el apoyo hacia los municipios y por esa razón también ha dispuesto de 1.900 millones de pesos en recursos con vigencias futuras para hacer unos barridos catastrales en tres municipios del Valle del Cauca. Por ahora la Unidad Administrativa Especial de Catastro está prestando servicio de atención al cliente en Cali y Cartago, con asignación de cita previa a través de correo electrónico. Además se están adelantando trabajos para abrir sedes en otros municipios del departamento.